Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a ver outfits en color beige. Espero les gusten y se queden hasta el final. El color beige transmite elegancia y paciencia y es súper fácil de combinar, ya que es un color neutro que combina perfectamente con todos los demás colores. Para una ocasión formal puedes usar una blusa entallada en color blanco, un blazer color beige, unos jeans azules y unas zapatillas altas en color negro. Para una ocasión casual puedes usar un vestido color beige del diseño que a ti más te guste y unos tenis en color blanco. El beige es uno de los colores que siempre está de moda. El beige es uno de los colores que siempre está de moda. El beige es uno de los colores que siempre está de moda. El beige es uno de los colores que siempre está de moda. Gracias.